Ahora le voy a hablar de una maravilla que es la reserva de la biosfera del Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora, considerados una de las 193 maravillas naturales del mundo. Esta es la segunda parte del reportaje de Marco Antonio Sánchez del equipo de Hora 21. Hora 21 Atravesaban esta zona, pero en su trayecto llegaban a las tinajas por agua, sitio donde todavía hay rastros arqueológicos de ellos, como círculos de dormir, pinturas rupestres, algunos artefactos como cráneos de borreos y mármol. Decretado Patrimonio Natural de la Humanidad, la reserva de la biosfera del Pinacate y el gran desierto de Altar es considerada una de las 193 maravillas naturales de nuestro planeta. Su diversidad biológica, geológica y legado histórico le han valido ocupar un sitio especial en el mundo. En el proceso de toda esta investigación se ha demostrado que el desierto sonorense, donde estamos ubicados, es el que tiene mayor diversidad biológica en el mundo. Las dunas tipo estrella del desierto de Altar rodean las 200.000 hectáreas del cono volcánico de la reserva del Pinacate, provocando contrastes inexplicables. Fue uno de los criterios fundamentales que tomó en cuenta la UNESCO para declarar el sitio como patrimonio. O sea, tenemos como desierto una diversidad muy extensa biológica. Por la similitud de la superficie lunar con el escudo volcánico del Pinacate, en 1967 las misiones Apolo de la NASA llevaron a cabo sus entrenamientos en esta zona. A principios del siglo pasado, los primeros exploradores de la zona pensaron que los cráteres eran producto de la caída de meteoritos. Décadas después, se pudo saber del origen volcánico de estas impactantes formaciones. Fue una explosión gigantesca. Un gigantesca, o sea, pero de vapor. O sea, el vapor fue originado por... Se juntó el magma de su suelo con el agua superficial. Entonces, hubo una cavidad que se fue llenando de vapor, de vapor, de vapor, hasta que la misma presión, el efecto del tapón de sidra, ¿no? Fue una explosión gigantesca. Ahora los conos volcánicos forman pequeños ecosistemas que refugian a mamíferos y dan vida a especies de anfibios y peces de agua dulce. La característica de los cráteres es que acumulan la lluvia en el centro. O sea, los escurrimientos de las paredes vienen a terminar en el centro. Entonces, permiten que la fauna tenga acceso a esa humedad, a esa agua. Entonces, es muy fácil poder ver borreros y marrón bajando a tomar agua por las paredes sin ningún problema. Al descender a las planicies del escudo volcánico, se aprecia la diversidad de vida y el milagro de adaptación. Es un desierto muy rico en especies también de flora. O sea, predominan los cactus, como ustedes ven. O sea, cactus como el saguaro, como cinita, suculentas, pitaya. Los doce ecotonos de la reserva forman paisajes inimaginables. Ecotono, o sea, quiere decir que una especie domina el paisaje. En este caso, este paisaje claramente lo domina la cholla. Es una cactácea, o sea, del género Opuntia. Desafortunadamente, en estos paradisiacos parajes, hay un censo de apenas 350 ejemplares de borregos y marrón. Aún más crítico, resulta el caso del berrendo sonorense. Desgraciadamente, en este caso, el último censo, en el 2011, arrojó una cantidad apenas de 60 ejemplares. Entonces, realmente ya se puede considerar que estamos en un estado bastante crítico de esta especie en peligro de extinción. Ahora el reto será buscar métodos de producción de estas especies y evitar su extinción definitiva. Con sus 70 kilómetros de ruta marcada, un museo interactivo autosustentable de primer nivel y servicios turísticos, la reserva de la biosfera del Pinacate y el gran desierto de Altar, han dejado de ser un paraíso desértico exclusivo de legendarios exploradores. Con imágenes de Ruy Aguilar, Israel y Gareda en producción, Marco Antonio Sánchez, reportero, Foro TV.